Vamos, vamos, una, dos, ok, Nathan no va a ir, Nathan no va a ir con nosotros, siéntate, Nathan no va a ir, órale pues, dos, tres, ándale, a comer. Hola amigos, buenos días, que cuentan, que platican, que dicen, yo estoy aquí conmigo y nos paramos temprano, ya me voy a ir a trabajar, este, con ganas, con, ya saben, con fuerza, ya nomás estoy esperando que, que venga Evelyn, que esté en el baño, para que agarre la niña, porque ya, ya me voy a ir, este, la verdad que ayer volví a llegar un poco tarde, se me hizo tarde. ¿Qué anda amigas y amigas? ¿Cómo están? ¿Estoy bien? Vamos al gym, ya quiero, quiero hacer mi ejercicio, porque no he hecho, en dos días, la hora es larga, este, primer día no hice, porque iba a ser Insanity en la tarde, pero ya vieron, me fuimos a más mandados con Ulises, estuve súper ocupada en la mañana, eso fue el jueves, y el viernes según yo, ah, yo voy en la tarde, tomo no sé qué clase, y así, ya sé, cuando me voy a contar en el sketch de las clases, no hubo clases ayer de nada en la tarde, solo en la mañana, así que tengo mi sketch, ya lo marqué y lo pegué en la pared, para no saltarme, no saltarme en una de las clases que me gustan, así que vámonos, vamos a hacer ejercicio. ¡Ey, digan hola! Hola, 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 mis chiquillos pelones, nos vemos amigos, y a darle con todas las ganas. ¿Qué onda, amigas? Pues ya salí del gym hace un ratito, este, estoy dejando mi cabello secar, para poder llegar a planchármelo, porque ahora que está más corto, pues obviamente ya va a ser más fácil hacérmelo. Voy a llegar a hacerme la ceja aquí, sí, voy a hacerme la ceja aquí, aquí, junto con todo esto, pues la cara, que me quiten todo el bello facial, la verdad tuve un poquito de mala experiencia en el gimnasio hoy, porque me llamaron por la bocina, yo penita, me acababa de meter a bañar, entonces, este, yo llegué, y me empezaron a decir, no, que le llamamos, que su niña llora, la Olivia, ¿verdad? Y este, y no vi, no, que eso no es correcto, le dije, mire, me estaba bañando, ni como que se le era desnuda del baño, venir a correr a ver qué está pasando, y ella me dice, este, no, pero es que es, sí, no, pero bien enojada la muchacha, como que había muchísimos niños, pero muchísimos, como 20, yo pienso, y eso no pasa los sábados, usualmente están lentos, y nada más había dos chicas, pero, o sea, honestamente, pues eso no fue mi culpa, ¿verdad? Y le dije, mira, pues discúlpame, pero no puedo salir del baño corriendo desnuda, este, la verdad, este, te pido una disculpa, y pues, me dice, es que yo no puedo estar aquí parada, nada más, este, ocupándome de que tu bebé no llore, le digo, pues, técnicamente, este, sí, porque tú estás aquí para cuidar a los niños, este, y ahora es una etapa por la que mi hija pasa, no todo el tiempo va a estar así, pero, literalmente, pues sí estás aquí para asegurarte que los niños no lloren y que estén bien, sino, pues, en este caso, yo me la llevara ahí, ahí donde voy a hacer ejercicio, para asegurarme que no llore y que me esté viendo, o que llore, y yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, porque, ustedes saben que Olivia llora, llora todo el tiempo, o sea, mientras ella no esté conmigo en los brazos, ya se los he explicado, muchas, 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 muchas veces, ella llora, al menos que te la estén cargando, le estén, este, haciendo alguna gracia, ¿verdad? Entonces, este, y es difícil para mí, claro, es difícil para mí, me dice, para otra persona que no es su mamá, pero, pues, yo tengo cosas que hacer, amigos, yo tengo que, tengo que sentirme productiva, tengo que echarle ganas a mi, a mi meta, tengo que, hay sueños que cada uno tiene, que tiene que cumplir, y no puedo estar 15 horas del día cargando Olivia sentada o parada, porque ella no puede estar sin mí, o sea, yo la cargo la mayoría del tiempo, la cargo muchas horas, yo pienso que por lo menos la cargo unas 7 horas diarias, créanme que eso es duro para mi espalda, y otras veces está tranquila sentada viéndome, otras veces me la carga la señora que me ayuda, o la sentamos, la estamos deteniendo, acostumándola que ya no debe estar tanto en los brazos, pero es duro, entonces, nada más quería contarles eso, amigos, discúlpenme tanto, bla, 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 pero, pues, sí, fue un poquito difícil, ahorita voy a llegar a hacerme la ceja, y a ver qué tal me va con estos niños, ¿se van a portar bien? Sí, 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 no, 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 pues, ya vamos a hacerme la ceja, vengo con las manos llenas, como pueden ver, Abby, Abby me está ayudando con mi cartera, con mi teléfono, porque no traje bolsa, bueno, traigo la bolsa del gimnasio, pero es como, lobo, es como muy, este, grandota, y de por sí, ando, este, cargando estos chiquillos, agarrando estos de la mano, el globo, sí, 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 gordo, vamos a ver qué tal, ojalá no tarden mucho, porque, ya ven que con estos niños, no, no estoy esperando, amigos, pero me tuve que salir un poco, porque, um, está bastante fuerte el olor ahí adentro, y esta chiquita se me hace como que no, no es muy bueno, y la gente se me queda viendo, porque no pueden creer que me estoy grabando, genial, vénganse para acá, esos niños están súper inquietos también, es lindo, Nathan, Nathan, un garçomito, aunque van pakita, moundá, un garçomito, Amigas, ya salí y como pueden ver tengo irritada la piel un poquito porque siempre que me hago con seda se me rita pero luce mucho mejor que antes y eso si no lo hago ahorita, ¿cuándo? ¿cuándo? o sea, no hay tiempo los niños ya traen hambre así que les pasé a comprar algo aquí para que se mantenga un poquito me puse a hacer algo a poco y no hay que pasar todavía a comprar aquí a la tienda para mis chavaduras, mucha fruta para mis bebidas voy a pagar pues son nuestra tienda, torturas, frutas, muchas, muchas cosas porque así me puse acá abajo, me puse a todos y es lo más básico es lo más básico que voy a dar, ¿verdad? para mis que batallar aquí, un food for less, amigos compré unas plátanas porque me hacen falta y me voy a comer ahorita, porque no he comido nada ¿no se llaman venanas? o sea, comí y desayuné mami, ¿no se llaman venanas? no se llaman venanas, se llaman plátanos plátanos este, comí mi avena pero de allá afuera ya ya no he comido nada y ya me tocaron sin snack voy a comer un plátano y agarré la bolsa ahora para pagarle la mayoría de las cosas que necesito frutas, verduras, mis claras de huevo, apio aoli dormida, gloria a Dios por eso y a Nathan berrincheando bueno que Abby me hace más caso se porta un poco mejor aunque con ella batalla de que vente ey, ey, no, 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 no de que no toque las cosas de que de que no toque las cosas así que no se me despegue porque se va bien lejos y todo eso pero ya llevo las cosas por fin estamos fuera amigos por lo menos yo hice dos cosas que pensé que iba a poder completar hoy y las logré así que like por eso ayer grabé un poquito y después nos fuimos a la tienda y andamos en la calle y se nos olvidó la pila metí la cámara y se nos olvidó la pila pegada estaba cargándose así que este, bueno es domingo y por obvias razones ya vieron que se grabó muy poquito ayer ahorita voy a hacer desayuno a los niños y para mí voy a hacer unas cestas de huevo con jugo verde bueno, el jugo verde solamente es para mí pero las cestas de huevo son para todos así que hasta voy a sacar mis ingredientes pero bueno, quería saludarles desearles un feliz día y decirles que estamos muy bien de hecho ayer fuimos a la tienda y compré bueno, no, ayer no lo compré pero fui a recoger esto que compré en Best Buy es un Chromecast y no lo estoy haciendo en publicidad no me están pagando puedo mostrarles esto no más que son cosas que a mí se me hacen interesantes como por ejemplo este Chromecast que es un USB que se coloca aquí en la parte de atrás de la tele de esta manera y la tele automáticamente se convierte en una Smart TV lo puedo llevar a este, a mi cuarto al cuarto de los niños en mi cuarto no porque ya tengo la Smart TV pero el cuarto de los niños especialmente o aquí en la sala porque muchas veces ellos quieren ver la televisión y aquí no tengo cable pero por ejemplo esta aplicación tiene para Disney Junior esto lo venden en Amazon en Best Buy creo también o sea, lo venden en muchos lados o sea, también está el Apple TV está el Apple TV y ese es más caro y sirve para lo mismo así que se ve así como que ese funciona con lo manejas con el iPhone con la computadora con tu celular si es Android no importa o sea que no tiene límites así que este se me hizo algo bueno también le compramos a los niños la base para su televisión en el cuarto está y en estos días voy a ir a comprar las recámaras para ponerlas en los cuartos ya hasta que hemos estado haciendo algunos cambios aquí en la casa también este pues que ahorita es todo en un momento tranquilo viendo la tele y no sé no sé no sé no sé no sé si lo quieres comprar te dejo el link en la parte de abajo por si se te antoja ver la información o ver cómo es para que vayas a la tienda de tu preferencia lo compres como te digo no es algo que me estén pagando porque no sé pero se me hizo interesante así que voy a hacer el desayuno a ver qué tan rico me sale voy a tener mi horno porque este se hace horneado hay un desayuno que a veces si digo porque son en el lodo me tratan un poquito más especialmente yo que por esta semana voy al gimnasio este pierdo un poquito más de tiempo me tengo que levantar más temprano hoy voy a ir a correr por la noche en la calle así que eso va a ser hasta la tarde según yo hoy me levanté temprano como a las 6 de la mañana para adelantar cosas pero a las 7 de la mañana ya estaba levantada y a las 8 de la mañana ya estaba levantada así que bueno a ver si las cosas no son posibles como no quede pero tienen que seguir echándole ganas el desayuno está listo amigos vamos a comer cestitas de huevo con aguacatito pan integral miren que deliciosa se mira yo con mis 8 onzas de jugo verde super rico está rico ¿verdad viejo? yum yum está encantado mi hija Abby vente coma mami ¿qué te parece? la de cute si yo no comí esto prueba lo es rico esto esto es rico lo que quieras mami todos son tuyos ah 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 no 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 ah ah les voy a comer a mis chiquillos amigas unas quesadillas de fajitas de pollo que hice muy muy sabrosas aquí están miren ay chingura ya les toca de comer ¿verdad viejo? mamá viejo adiós mamá 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 ahí voy ay 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 esta es la otra silla tráela 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 ándale córrele córrele que te espero ¿Avi? ¿qué vas a hacer? voy a comer pero está muy caliente ya no está caliente ya se enfrió Y si te esperas más, se va a hacer más fría todavía ¿Pruébala? 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 ¿Está rica? A ver, ¿qué le pasó a tu silla? ¿Qué le pasó a tu silla? ¿Qué le pasó a tu silla? ¡Tráela! ¡Tráela! ¡Ay, Nathan! Bien que puedes, viejo ¡Vamos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Yay! ¡Dale, Orly, dile ¡yay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la alberca? ¿Te echó alguna alberca? ¿Qué he hecho? ¿Este es el rojo en blanco? ¡Este es el palo de la escoba de la alberca! No, de el trapeador Del trapeador del piso de la alberca ¡Vamos a comer! ¡Vénganse! ¡Abi! ¡A comer! Si no van a comer No van a ir a caminar conmigo ahorita A comer, viejo A comer Miren amigos Ya el clima definitivamente Es otoño Se ve, se siente El otoño está presente Estamos a 70 Y apenas son las 6 De la tarde Así que Hasta nosotros ya estamos como 80 85 todavía Así que No más metidas en la alberca Yo pienso ya Para estos niños ¡Naytan! ¡A comer! ¡Vamos! ¡Deja esas piedras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! Ok, Neta no va a ir Neta no va a ir con nosotros Siéntate Neta no va a ir ¡Dos! ¡Órale pues! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ándale! ¡Vaya a comer! ¡Una! ¡Dres! ¿Está bueno? ¡Cuatro! Voy a cantar viejo ¿Está bueno? ¿Sí? Voy a cantar viejo ¡Cuatro! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Búrate viejo! ¡Cómo es! ¡Yummy! Hola mis amigos Y amigas de YouTube ¿Cómo están? Oste Tengo un ratito Que llegué del trabajo Y ahí Llegué comiendo Porque Ya traía un montón De hambre Y este Aquí ando con mi Oli Diles ¡Hi Oli! Oli Olicleta Olicleta Y el viejo Diles ¡Hi viejo! ¡Hi! ¡Hello! ¡Hola! 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 Y aquí andamos ¡Hi! ¡Hola! ¡Hola! Y aquí andamos Y se me hace ¿Qué vamos a hacer ahora mami? Y vamos a ir a la tienda ¿No? Para ti Pues vamos a Yo quiero ir a Corbea A Corbea ahorita ¡Santo Dios! ¡Vamos! ¿Qué? Sí, no importa Y bueno, este Ya se me olvidó Oh, a comprar el jabón Para la dishwasher Porque no lo encontré Y qué más Pues creo que nada más Pues aquí hay que salir un rato A dar la vuelta Si me acompañas Y te empujas la carriola Y yo puedo dar mis vueltas Y venir y regresar Y hago media hora A ver A ver ¿Qué pasa con las tortillas? Con un palo ¿Cuánto es? Jajaja ¿Tienes cuatro tortillas ya? ¿Qué? ¿Cuatro? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Pánchos, que quites eso Quédatelo Ahora te voy a traer tu gel Para que te peinen todos los días se acaba de dar un guamazo y a pesar de todo me amas ¿qué pasó? sí, él no puede ir todavía porque él está chiquito amigos y amigas les cuento que mi día de hoy fue un fracaso con respecto al ejercicio la comida estuve bien hasta ahorita me he estado cuidando de hecho, hice algo malo no he comido una comida fuerte así que este en ese aspecto he estado un poquito mal pero de eso a comer lo que no debo prefiero eso aunque soy un poco mareada no sé si sea por eso ayer tuvimos una mala experiencia fuimos a un restaurante a uno de los que siempre íbamos ¿salió en el video la otra vez? sí, pues ahí compran los burritos yo una vez grabé ahí como salía en la tele ajá y nos hizo sentir mal sí, hasta a mí hasta hoy todavía no es por nada pero me acordaba y me daban ganas de vomitar pues dice Fernanda que es por los cambios porque aunque pues tú no has estado 100% conmigo de todas maneras con la comida que yo compro que es más sana es con lo que se hace de comer ¿me entiendes? o sea definitivamente ha habido un gran cambio en ese aspecto yo me pedí una ensalada de pollo pero la ensalada era como de carne era el pollo era de la pierna y como que en vez de estar como a la parrilla estaba como frito así cada vez que lo comían no, no, no sentía la grasa aquí oye, los niños nos pedían unos chicken strips que son como pechuga de pollo empanizada que va eso parecía sabrá Dios que era lo revisábamos y lo revisábamos con Ulises y lo veíamos y hacíamos esto y en ese rato le dije ¿sabes qué? mejor que los niños no se coman eso yo no me comí ni la mitad pero no le grabamos nada porque se nos olvidó la pila nada más tiramos la pura cama y yo dejé yo dejé la mitad del burro cosa que nunca tú te comes dos burros bueno y este pues ya con eso como que me da miedito salir a la calle a comer como que no es lo mismo no voy a encontrar una comida de calidad el único lugar que me gusta ahorita que estoy viendo es aquí Jack in the Box que tienen una ensalada que se llama Southwest Salad y el pollo no es el mejor pero sí parece más pechuga de pollo ah pero si quieres comer algo así te vas a Baja Fresh ¿no? también pero este todo tranquilo ya como que la comida en la calle ya no no me llama mucho la atención me llama mucho más atención comprarme ropa al gimnasio unos tenis no sé porque aparte pues igual comer sano es más caro amigos compras cosas de mejor calidad obviamente para toda tu semana y este y es como que se queda no pero sale más barato de todas maneras que comer en la calle y pues escureció y le dijiste no ya pa' qué vamos y luego ya empezó a ser más ya empezó a ser como más frito y mejor no mejor venimos aquí a Walmart vamos a pagar su teléfono porque él está con el Walmart Family Mobile y este aquí lo venimos a pagar la tienda aparte me hace falta jabón para la dishwasher y unas cositas así que este eso mamá y jabón para bebé yo quiero revisar cuánto vale el generador y pues sí amigos este de allá en fuera en la casa estuve que haciendo limpieza que adelantando algún trajillo para mañana muy interesante para mí los fines de semana sinceramente no son de diversión como para algunas personas yo casi casi me espero el día que descansa Ulises para poder y ahorita ya tengo días que no he descansado ya ya tiene días pero primero Dios vendrán días días mejores días mejores y yo pero lo que me ha ayudado a mí de que aunque he estado un poco encerrado también me ayuda que me voy me ejercito a veces ahí mismo en los lockers cuando nos estamos bañando o hay señoras ahí pues muchachas lo que sea cuando estamos ahí peinándonos que estamos pintándonos lo que sea o no lo pintamos maquillándonos hay que echamos la platicadita de unos 10 minutos ya como que uno se desestresa un poquito ¿por qué dices que pintándose no? porque pintar es como un payaso ¿no? un payaso se pinta una casa se pinta una persona se maquilla bueno como sé tengo 5 minutos hablando demasiado vamos a entrar a Walmart a ver qué encontramos por ahí vamos a hacer una llave estamos haciendo una llave ¿otras cash? una llave mira si agarre ¿cuánto cuesta? 2 dólares mira vea ella le picó la de compra no y la boli viene aquí colgadilla selección las llaves que decía comprando oh aquí la quito ¿no? oh si compras dos la tercera llave ¿por qué vamos a querer tanta llave pero la misma? no, nada más nada bueno fuera que no tengo no tengo ¿cómo sé esas niñas no hablan Spanish like me? ¿esa niña no habla? ¿esas niñas no hablan Spanish like me? ¿no hablan español? no, no, esta no era la que valía 6,000 ayer ¿cuál? pues era Samsung no, aquella era como más nueva ¿eh? aquella era como más nueva ya está de 70 1,400 ¿qué es Olivia? oye la Olivia aquí cuesta 2,98 es más grande sí, esa está 2,39 o no, pues está 158 ¿sí? sí ¿tegramos agarrar el año güey, no? es un sistema apartado tenemos esa tenemos esa maña esa magia esa es como una ritual costumbre de que cada que se viene el el tiempo de las fiestas vente mami dame la mano Abby 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 no me hace caso no me hace caso parece que no escucha se da en cuenta Abby, dame la mano por favor digamos que tenemos esa como costumbre de que cada que viene el tiempo de las fiestas pedimos algo en apartado lo que sea que nos quitemos o que nos gustaría tenerlo así lo vamos pagando poquito a poquito y ya cuando llegue el tiempo ya tenemos cuando llegue la navidad pues ya tenemos el regalo para la casa sí yo no estoy agarrando mi mierda yo no yo estoy a dieta y sí los vamos a pagar porque tenemos la caja ahí y se los voy a enseñar ahorita que los estoy pagando yo estoy agarrando unas chelas y me las voy a ir tomando ay sí tú cómo no yo no les voy a pagar qué barbaridad y ahora no podemos ir la verga ¿eh? ¿sí? no hombre ese frío ¿con esto? sí en YouTube dicen que eres un borracho ¿y? 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 no, no es cierto amigo antes que estén más seguido ahorita ¿cuánto hay que no tomas? ya tiene algunos días me tengo que comprar una de esas para que no te mortifiques mira que traigas tu alcohol tu alcohol siempre a tu lado ¿alcohólico? eres un alcohólico acéptalo era eras ok pues vamos ¿cuál vas a comprar? ¿vamos a qué? ¿ese es el de la marca Walmart? ¿ese? está muy caro oh no es que están chiquitos te vale dos ¿y cuántos trae? ¿cuántos trae este? trae doce y este da treinta y dos pues vale más la pena este ¿no? este trae supuestamente ochenta y cinco oh ya sé que iba a ver la bomba mira es que la la pompa ah se tapó el baño mis con que se tapó el baño Nathan lo tapó le metió quien sabe qué cosa mis hijos quieren más pero ya no hasta mañana es uno cada día ok tienen que tener control personal bolsas para la basura de cocina dice aquí son veinticinco mira esas cuantas son ¿qué pasó hija? eso y estos ¿qué tiene eso? no estos ya tenemos en la casa atrapiado esos son veinticinco ya te vio Nathan por un dólar más por un dólar más por un centavo pues no sé decidete oh my god oh my god estas bolsas están muy buenas son buenas traen olor traen olor no a la banda vente pongo la botella ahí en la piso después pongo la botella dentro dormido la oli tenemos una se quedó viendo vente vente no estarán por aquí o aquí están mira mira esto pues tú sabrás oye yo lo que sé es que está tapadísimo aquí también hay pero como es una cosa no con este mami ya cuánto hora le quedó este ya qué horror a tatu qué quieres a tatu eso es para hacer destapar tus gracias a tatu eso qué es también eso lo destapa no de esas cosas esta es la varita que usaba ¿te acuerdas? para sacar el pelo esta no pues yo no sé y se van a sacar van a ir necesitando ¿cuánto va de esto? ¿le vamos de color? cinco la culebra porque no creo que haya algo que no lo pueda destapar eso y o sea esto es si es algo si es alguna cosa esto por seguro si da vuelta a ver checa o si da vuelta me parece que tenía una de estas de las chifonas de las dos ¿sí? no sé dónde tiene mira también es ese que está chido mira ¿ese para qué es? para lo menos pero qué es lo que supuestamente está sacando mamá oh mira es que le mete una cosa mientras entra trae trae una varita adentro oh 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 ahora le puedes cambiar esto también mira no espero si vas a poner mi becker y vas a poner mi smaler becker smaler becker smaler comienza hoy ¿qué estás haciendo? oh te estás comiendo tú mismo gratis un pelón pelonete si te estás comiendo ¿qué pasó? que me estuviera comiendo un mango voy a comprarme la única cosa que me puedo comprar fuera de casa una ensalada eso la voy a enseñar para que vean lo que trae es la única que no me cae mal que está fresca más o menos igual así que es la perfecta yo sé cuál sedada tiene yo qué voy a comprar la ensalada de mi mamá no sé ¿qué te quieres comprar? esa es la nueva ¿no? mira ¿sabes cuál quiere? el 24 o el 26 ¿desayuno? ay y si le entra la loquera a Blis aquí sí ensalada mami yo no veo ensalada lo venden todo el día eso sí ¿qué tiene que ver que sea desayuno? para mí un desayuno es un pan con leche no se mira se mira escudo hasta la madre esa pues tiene huevo pues ¿qué tiene? ay no, o sea no, no, no estoy enojado no te pongas romántico chilango enojado muy bien gracias ¿me das por favor la la ¿cuál? southwest la southwest chicken salad por favor crispy o grills 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 ok me das el número el número 26 por favor dijo que el 25 o el 24 hasta que sea con pan el 25 ¿por qué el 26 baby? ¿cuándo? el número 26 ¿con pan o sola? con pan hamburguesa ok ¿algo más? no, ¿sabes qué? mira cámbiamela por el 24 por favor ok ay, disculpa ¿algo más? es todo ¿todo? no, si le vamos a dar ¿todo correcto en la pantalla? sí ensalada ensalada y honestamente pues no es como que la mejor opción del mundo no les voy a mentir sigue siendo comida rápida pero esta es solamente en caso de emergencia no la como más que en una emergencia ok este no le pongo nada de esto del dressing ni nada nada más me como la pura ensalada pero yo si se mira pero no es esta mi ensalada ¿no? no esta no es tiene queso amarillo tiene bacon esa no es mi ensalada yo pedí la la dale una probada no 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 porque tiene bacon esto no es esto no es pedimos las autos y me dieron la chicken club ¿dónde dice? southwest chicken supreme gracias I appreciate it ahora sí amigos southwest chicken salad la diferencia de esta ensalada con la otra amigos es que esta trae frijoles trae elote queso blanco y pollo bueno el pollo es el mismo pero no trae bacon o sea no trae el tocino que es bastante grasoso y el queso amarillo que es más grasoso que el blanco así que se me hace mejor la otra me lo iba a comer con mucha culpa y el chilango ni siquiera he olido el sándwich que ya se comió ni siquiera el olor me llegó baby a ver destápame al baño señor el Nathan si sabes la verdad no no les voy a enseñar eso amigos porque no es muy agradable lo que está ahí váyanse para allá por favor no puedo ver no puedo ver ¿si entro? ¿si entro? pues yo que hasta ay que bárbaro Ulises tan alburero como siempre yo tardo en pensar que es lo que te hace reír que te siente y luego te emociona como mira cinco bolas mira es que te digo que eso se hace para arriba ¿cómo que para arriba? pues entra así y luego sube así pues si por eso esa curva ya la he hecho los niños tanto que traje la puerta pero Nathan quería meter ahí cosas y está sucio todo y que debe de pasar agarro algo agarro algo agarro un gambolino ¿qué es eso? ay santo padre no se va se se va mucho mejor que antes pero todavía no se va bueno al menos ya va a ser oh no todavía no no pero si entro todo este ¿no? si vamos a ver otra vez taparme el caño ay que barbaridad ¿por qué me volteas a ver así? ¿es que se destape el granado? si por favor y bien porque ay señor últimamente puras fallas aquí me voy a sacar hasta mi bolícese se destape bien eso ya déjate de cosas creo que te vas a repetir de no haber sido la bombita ¿verdad? te estoy viendo cara de repentinio mira hasta dentro así ridículo ridículo no haber nada me voy a repetir la bombita no haber la bombita la bombita no haber la bombita